¡Cordial saludo para todos, toditos, todos! Siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Ha perdido el Deportivo Cali en Palo Grande de Manizales frente a Alonso de Caldas por goleada 4 por 1. ¿Y qué explicarle a la hinchada del Deportivo Cali, a la familia verde y blanca? ¿Qué decirles? Que el Cali volvió a partidos anteriores, exceptuando el que hizo frente al Deportivo Independiente de Medellín e inclusive en un buen juego que hizo frente al Deportivo Estolímano y Bagué en la pasada fecha. Y lo de hoy es paupérrimo, lamentable. Equipos que sumado todo el contexto, el global del juego, solamente lo hizo en qué, 15 minutos, 4 o 5 minutos del primer tiempo y pare de contar. De resto, nada que ver, nada que analizar. Superado por un equipo que hoy demuestra por qué es el líder del campeonato, de estructura, de overall, de juego, de diseño, compacto, colectivo. Eso es el equipo Once Caldas de Manizales. Y el Deportivo Cali, jugadores que le pesa la camiseta, jugadores de recorrido pero que no despiertan. Hoy el único que intentó fue Harlan Barrera, que por momentos desplegaba su técnica y pare de contar. De resto, es sencillamente un equipo plano, insípido, desabrido, sin reacción. Y aquí el problema no es técnico. No sé si cuando, más adelante, el profesor Hernán Torres va a renunciar o sencillamente la Junta Directiva le va a decir que no vaya más, porque mi videocolumna la hago antes de la rueda de prensa. No sé qué va a expresar el profesor Hernán Torres, pero no le encuentra la vuelta. No le encuentra. Es más, el Cali empieza a veces por momentos también que tiene la primera ocasión de gol en un tiro libre de Harlan Barrera que cabecea Caldera. Le faltó gesto técnico, conectar bien el balón para que se abra el fondo de la red. De resto, de ahí en adelante, todo es de Loncecaldas. Él empieza a ganarlo ya tempranito con el gol de Dairo Moreno, un error monumental de Alejandro Rodríguez. Y el Cali no... Eso sí, terminó un poquito con una reacción mejor el primer tiempo. Los últimos, ¿qué? ¿Seis minutos u ocho minutos? Y pare de contar. De resto, superado por el equipo Albo. Y en la segunda parte, vimos como una actitud diferente, con unas ganas, con un deseo, de tratar de mejorar. Pero no, no le valió tan poco. Como en el pasado. Por pasajes, por minuticos, por pedacitos de partido. Y en esta vez, vuelve el equipo de Manizales. Lo decía en la transmisión del Supercombo del Deporte, tengo miedo, tengo terror, porque ellos tienen muy buenos francotiradores. Queriendo decir que le pegan muy bien la media distancia. De hecho, así nació el primer gol de ellos, en el error de Alejandro Rodríguez, que le quedó a Dairo Moreno. Porque ese Mateo García juega muy bien. Es el eje del fútbol, del conjunto de Manizales. Y eso sí, una preocupación para todos en el país, no solamente para el Deportivo Cali. Sepan marcar a quien entrenó, sepan marcar a Dairo Moreno. Llega a espacio vacío, llega a zona muerta, llega libre, llega con espacio, llega a rematar, remata de media distancia. Y en la segunda parte, Dairo vuelve y marca, hace pase gol a Barrios, a ese gol del muchacho Palacios, pegan en el palo. No, el Cali se pudo comer tranquilamente cinco o seis goles hoy. Porque el gol de Caldera es un, es maquillar el resultado. Es una maquillada de una goleada. Y es más, fue sin querer queriendo, después de un rechazo de Mateo García, y le quedó en la cabeza, le pegó en la cabeza a Caldera para el 4x1. Pero de verdad que hoy, ¿a quién destacamos? ¿A quién resaltamos? ¿A quién salvamos de esta debacle del Deportivo Cali? Un equipo que de verdad, nos aterra fecha tras fecha. Nos aterra momento tras momento. Nos aterra partido tras partido. ¿Qué va a pasar con el futuro del Deportivo Cali? Es totalmente incierto. Pero cada día se hunde más y más. Cuando creemos que va a tomar un respirito, va a tener un oxígeno diferente. Hoy, superado por un gran rival reitero. Y por un gran jugador como Vairro Moreno, que hoy se destapó. Hacía rato no marcaba dos goles. Hacía rato no hacía gol constante. Pues hoy con el Cali cuadró caja. Y el Cali como que tiene acostumbrado a que todo el mundo cuadre caja con el equipo verde. Lastimosamente hoy se pierde, pero se pierde por goleada, con vergüenza, con un equipo que de verdad pareciera que fueran primíparos, pareciera que no entrenaran, pareciese que es un equipo novato, que fuera el último de la tabla. Afortunadamente, reitero, como en otras videocolumnas que lo he dicho, aparecen los jaguares, aparecen los envigados, aparecen los patriotas, para que el Cali no se vaya a segunda división. Porque por ahora, cada día se aleja más de ir a la gran final de nuestro balompié. Figura, Dairo Moreno. En segundo de Rilón, en el muchacho Mateo García y el jugador Palacios, que también lo hace muy bien el equipo de Manizales. No sé qué van a decir ustedes, pero lo de ahora, cada día es más preocupante para el equipo verde y blanco. Que la pasen bien.